En alguna, hay changadores, como los ves, somos operadores puestos, nosotros, el muchacho pertenece al sistema de carga y descarga, el muchacho es un pletero que donó el servicio del camión, todos gratuitos, y bueno, fuimos puesto por puesto recogiendo mercadería, y bueno, te imaginas, no nos alcanzó el camión para atrás. ¿Y no alcanzó la mercadería? No, la verdad, nos lo gastamos desde las 2 de la mañana, mirá. Yo dejé mi puesto, este muchacho también, dejamos de atender nuestros puestos, él dejó de hacer su viaje, los muchachos de ganarse la changa, pero ahí va a estar. Bueno, la palabra de este puestero del mercado regional de La Plata, reiteramos y recordamos en este caso frutas y verduras, pero aquí todo lo que llega es bienvenido por las ayudas de la gente, y vamos a pasar en limpio, seguramente en Mendoza estarán atentos también para enviar algún tipo de donación a la gente de La Plata, por tanto, lo que está pidiendo la Cruz Roja a esta hora, y el detalle que nos han suministrado es el siguiente, elementos de higiene personal, jabón de tocador, cepillos dentales, pastas dentales, toallitas femeninas, pañales, papel higiénico, shampoo, peines, toallas chicas y grandes, máquinas de afeitar descartables, en cuanto a limpieza, escoba, cepillo de mano, detergente, bolsas de residuos, guantes de cocina, agua lavandina, trapos de piso, baldes, esponjas, paños de cocina, jabón blanco en pan y cestos de basura. Esto llega entonces a calle 523 y avenida 7 en Tolosa, estamos hablando de uno de los sectores de lo que son los alrededores de la ciudad de La Plata, pero va directo a los centros de evacuados y a todas las personas que están intentando recobrar la normalidad en la ciudad de La Plata. Hernán, te hago una última consulta, es muy bueno tu informe, pero esta mañana recibíamos algunas noticias acá sobre una supuesta contaminación del agua que estaba provocando diarreas y trastornos. ¿Qué hay de cierto en esto? Desde la provincia de Buenos Aires aseguran que el agua se puede consumir, de que no ha tenido contaminación, pero también es cierto que nosotros charlábamos con el Ministro de Salud de la provincia ayer al mediodía, Alejandro Collia, él con un hombre de vasta experiencia en hospitales del conurbano, nos decía que están muy atentos a la situación del agua, porque saben de que de allí pueden surgir enfermedades infecciosas y también la presencia de todo tipo de insectos, de mosquitos, que de hecho estamos presenciando y observando. En algunos casos hay vecinos de La Plata que observaron en el momento de la caída del agua y sobre todo de la inundación, los 400 milímetros, hasta presencia de serpientes en sectores próximos a las viviendas. Por tanto, es delicado el tema de los infecciosos. Pero respecto a tu pregunta, desde la provincia de Buenos Aires, el propio Ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, dijo que el agua es potable y que se puede consumir. También es cierto, como vos bien indicás, que hay vecinos, de hecho, con los que hemos charlado aquí en esta larga fila sobre la avenida 7, que dicen que en sus casas el agua sale de color marrón. Así que seguramente la gente tendrá que tener mucho cuidado, en el caso de observar claramente que el agua tiene alguna coloración, no consumirla para evitar, sobre todo situaciones en el caso de lo digestivo, diarreas y otro tipo de infecciones. Pero a estar muy atentos con esto y sobre todo a ir observándolo en cada casa, cómo es la situación respecto de cómo llega el agua a cada uno de los domicilios. Hernán, muchísimas gracias. Muy amable por... Un abrazo, hasta luego. Un abrazo enorme para vos. Hernán Mundo, desde Radio Nacional Argentina, Buenos Aires, con el informe de cómo está la situación allí en La Plata, en el barrio Tolosa, en la zona de Tolosa, donde más golpeó.